muy buenas tardes estas son las noticias más importantes de colombia portada la vanguardia miércoles 22 de noviembre de 2023 economía se acerca fuerte remesón en el sector de infraestructura y transporte el gobierno de gustavo petro reestructurará la ani esto es lo que se conoce nacional la vicepresidenta francia marquez reconoció que el país atraviesa por una compleja situación de seguridad que necesita esfuerzos colectivos y tempranos alertan demoras en elección de maestros mientras colegios públicos y estudiantes en santander padecen dificultades por la falta de profesores miles de educadores que ya superaron cursos de méritos esperan el llamado de las autoridades para dictar clases los afectados denuncian que actualmente existen más de 1.700 elegibles que no han sido citados a las audiencias que debe realizar la secretaría de educación de la gobernación de santander hoy desde las 2 de la tarde se programaron protestas en bucaramanga 1 por ciento de avance aproximadamente registran las audiencias de los docentes elegibles economía bucaramanga líder en dominio del inglés la capital de santander ocupó con 521 puntos el primer lugar en el índice de dominio del inglés que publicó efe education first el top 5 de los co el top 5 lo completa en barranquilla manizales bogotá y medellín en ese orden colombia ocupó el puesto 75 de 113 con una puntuación de 480 mando de manteniéndose en un nivel bajo pero subiendo dos posiciones respecto al ranking del año pasado este es el ranking mundial más grande según el dominio de este idioma tres puntos más cerca del mundial la selección colombia venció 1 a 0 a paraguay en asunción con un gol de rafael santos borré y así se afianzó en los primeros lugares de las eliminatorias suramericanas al mundial de 2026 con 12 puntos en seis jornadas disputadas el cuadro nacional impuso condiciones pero al final del encuentro sufrió más de la cuenta bajo el mando del entrenador néstor lorenzo el equipo nacional se encuentra invicto en un total de 14 partidos ocho de ellos amistosos y el resto oficiales el conjunto más querido por los colombianos registran nueve victorias y cinco empates política reanudan proceso para elegir al nuevo contralor con la resolución 143 de 2023 la mesa directiva de la asamblea de santander en cabeza del diputado liberal rené garzón reanudó el proceso de elección del contralor departamental para el de un para el periodo 2024-2025 la plenaria eso que será entre el ex contralor freddy anaya el ex jefe de control interno de la sant reynaldo mateos y la ex asesora de veneración nacional de departamentos el pn de carmen castañeda al nuevo contralor judicial se confirmó la masacre cuatro jóvenes en un bus que cubría la ruta puerto berrido medellín señalan a messi jr como responsable